La ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, verificó este domingo los daños que ocasionó la explosión en las instalaciones de la Unidad de Salud en Calle al Volcán. Según la funcionaria, solo hay techos y ventanas rotas. A dar problemas con equipos en caso de llovía. Allá sí había un poco más de problema, pero ustedes miran, destrucción total, si miran el aire estacionado, también dañado, es verdad, por la onda expansiva. Asimismo, la ministra Orellana destacó que la Unidad de Salud se encuentra cerrada por seguridad. Sin embargo, este domingo fue habilitada para realizar una brigada médica. Se ha montado una brigada médica. Ayer hubo un acercamiento del personal de la Unidad de Salud de Ecosalud. Recuerden que la Unidad de Salud se tuvo que cerrar por el tema de seguridad. Entonces, las personas quedaron sin el acceso, aunque tienen el hospital sacan bien también y otros en la atención alrededor. Y hoy se tomó a bien hacer esta brigada un poco más grande con casi todo el personal, prácticamente todo el personal de Ecosalud y de la Unidad de Salud para dar atención. Algunos están acá dando consultas, otros hemos ido a recorrer. Hay varios equipos alrededor de la zona. Con imágenes y reportes de Susana Peñate, este es un informe de laprensagrafica.com.